La estrategia de trabajo, que vamos a hacer dentro de los primeros 90 días. En los primeros 90 días, nuestro primer paso va a ser inscribir o reclutar de 10 a 15 personas. Y lo vamos a hacer utilizando el ciclo del Momentum, que viene también explicado en la guía del éxito. El ciclo del Momentum comprende cuatro pasos de los nueve pasos de la guía. Uno de los pasos es la lista de prospectos, la invitación correcta, la reunión en las casas y el seguimiento. Entonces, a través de estos cuatro pasos mecánicos, vamos a lograr reclutar de 10 a 15 personas en el primer periodo del negocio, que le llamamos 90 días. Puede ser 30 días si tú quieres, pero en los primeros 30 a 90 días, hay que enfocarse en inscribir de 10 a 15 personas. Bueno, ya que inscribimos de esas 10 a 15 personas, las hemos reclutado, vamos a hacer el segundo paso de la logística del negocio, que es desarrollar relaciones sólidas con ellos. Hay que pasar tiempo con ellos, no tanto, pero sí atenderlos sobre sus sueños. Mira, aquí hacemos una lista de que hay que tratarlos como miembros de la familia, enfocarnos en sus sentimientos, levantar la moral cuando sea necesario, así como contigo lo han hecho, conmigo lo han hecho, demostrar interés por lo que son y no por lo que se puede obtener de ellos. Nosotros también hemos aprendido eso, crear confianza mediante la integridad, integridad es ser respetuoso, respetar los valores universales. Yo sé que esto es difícil en un mundo de tanta cosa y de tanta tranza, pero las redes de mercados, al ser formadas por personas, necesitan la honestidad. Hay que edificar la imagen de cada uno, crear seguridad en ellos, credibilidad en ellos, ayudarles a descubrir sus sueños, y nosotros también descubrir los nuestros, y estar presentes cuando nuestros amigos lo necesiten, y animarlos cuando tropiezan y alojarlos cuando triunfan. Esto es necesario. Yo sé que hay fallas dentro de muchos de los integrantes de la red, pero todos van cambiando, todos vamos mejorando, y por eso se va haciendo cada vez la red más sólida, se van quedando las personas que realmente valen la pena. Así que después de estar desarrollando relaciones sólidas, al mismo tiempo tú sigues presentando el negocio, el tercer paso es identificar y patrocinar dentro de tus 10 a 15 personas que están reclutadas, identificar y patrocinar 3 líderes. Porque de esas 10 a 15 personas reclutadas, tú te vas a encontrar con 3 categorías de personas. Los que van a sentarse a ver qué pasa y se retiran del negocio, los más lentos y que van a su paso, y los que quieren hacerlo ahora. Entonces estos son los que van a firmar. Algunos van a firmar o van a tomar la guía y van a ir lentamente a su paso, pero hay algunos que van a tomar la guía, van a comprometerse y van a trabajar 10 a 15 horas por semana tratando de alcanzar sus sueños con mucho compromiso. El cuarto paso de la logística del negocio es establecer una línea modelo de líderes. Así que para hacer esta línea modelo de líderes o de diamantes, dedícale 2 días a la semana a cada línea. Recuerda que hemos establecido 3 líderes. Entonces cada líder es una línea y dedícale 2 días a la semana a cada línea. Establece el compromiso, modela, dale ejemplo de todo lo que tú estás aprendiendo, también velo enseñando con tu ejemplo. Haz una estructura para alcanzar el primer rango que es el diamante. Quiere decir que tengo que tener en el primer nivel 3 líderes, en el segundo nivel 9 líderes, en el tercer nivel 27 líderes. Y esto hace un total de 39 personas en mi red, más mi propia persona tenemos 40. Si por lo menos estamos consumiendo los 100 puntos, nos dará un volumen de 4000 puntos, que es lo que nos da el rango diamante según la compañía. Establezco aquí una ilustración de la línea modelo de líderes, hasta arriba donde estás tú o usted. Entonces aquí hemos establecido, no hemos puesto los 15 reclutas, pero nada más hemos puesto el dibujo de los 3 líderes importantes. En el primer nivel, el líder 1, líder 2, líder 3. Entonces en el segundo nivel, ya he ayudado, o ya has ayudado junto con nosotros, con la línea de patrocinio y el equipo de trabajo, y los videos y los audios, hemos ayudado a 1, 2 y 3 a que puedan tener sus 15 reclutas, pero haber identificado a los 3 líderes abajo de cada uno. Así que todo esto que estamos poniendo ya son una red de líderes. Entonces estás tú, estableciste al líder 1, 2, 3, y abajo de ellos también 3. Ahora, la letra M, ¿qué quiere decir? Bueno, la letra M es con el que personalmente tú vas a trabajar. O sea que tú bajas con 1 y con M, y trabajas con M para establecer 3 líderes abajo, pero 1 se dedica a establecer a los otros 2 que no tienen letra M, a establecerle sus 3 líderes. Él, con lo mismo que ha visto de ti, trabaja esas otras 2 líneas. Entonces, trabaja contigo con M, pero trabaja esas 2 líneas. En el punto 2, ahí con el líder 2, pues también hacemos lo mismo. Estamos trabajando 2 días con él, para ayudarle a tener 3 líderes, y luego ya que encontré 3, tomo a 1 como M, y a ese M le ayudo a encontrar 3, tomo otra M abajo, y le ayudo a encontrar 3 en el cuarto nivel. Esa forma de trabajar hacia abajo, ya que establecía 2, se llama trabajar hacia abajo o trabajar profundidad. Entonces, con 1, 2 y 3, voy a hacer lo mismo, para estarlos desarrollando, y haciéndolos crecer a ellos también, para que ellos también lleguen a rangos. Así que el quinto paso es, yo continúo inscribiendo de 1 a 2 personas nuevas por mes, para encontrar a mi cuarto, quinto y sexto líder, pero no suelto a mis 3 primeras líneas, son las que tienen más prioridad. Voy a duplicar el mismo modelo en las líneas nuevas, con las que hice 1, 2 y 3. Pero, y el sexto paso, ya entonces voy a ascender yo a Diamante Internacional, y a Diamante Internacional Oro. Vamos a seleccionar el mejor diamante de cada línea, porque ya estableciste a 1, 2 y 3, los ayudaste a llegar a Diamante, Diamante Presidencial, y también les ayudamos a que tengan un volumen de 100 mil puntos, para que entre al club de los 100 mil, y lleguen al Diamante Internacional. Eso me dará acceso a que tú llegues a Diamante Internacional Oro. El séptimo paso, bueno, pues ya es ascender a Platino. Ahora seleccionas los 3 Diamantes Internacionales más desarrollados, ya los has ayudado a llegar a Oro, y tú llegas a Platino. Así que continúas, cuando llegas a Platino, dices, ¿qué hago? Ya no hay nada que hacer. No, hay que ir ayudándolos a ellos a trabajar, desarrollando los mejores talentos, pero hacia abajo, en la profundidad, porque la profundidad es lo que le da estabilidad al negocio. Como un árbol, entre más profunda tenga su raíz, pues es más estable en la parte de afuera. El octavo paso es muy simple, duplicar estos 7 pasos cuantas veces tú quieras. Todo va a depender de cuán grande sea tu sueño. Eso es lo que le llamamos la logística del negocio. Tú vas a ver después que hacemos un taller muy especial de esto para practicarlo. Ahorita lo importante es que tú conocieras de que hay un método por el cual vamos a ir caminando. Que no estamos dando golpes al aire. El tercer punto es el compromiso. Gracias. 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 Gracias.